Los vínculos entre Olga Moreno, 47 años, Antonio David Flores, 47 años, y Rocío Flores, 26 años, se desgastaron hace tiempo. La familia que aparentaban ser terminó en una guerra fría. Después de una vida juntos, más de dos décadas, el matrimonio llegó a su fin. El ex guardia civil inició un romance con la reportera Marta Riesco y más tarde Olga Moreno con su representante Agustín Etienne. La ex superviviente y el ex de Rocío Carrasco cortaron los lazos, pero tienen una hija en común. Con Rocío Flores la situación también es bastante inconsistente. Para muchos, padre e hija le dieron la espalda a Olga. Y solo le han hecho la vida imposible a la andaluza al exponer a su hija, Lola, y a David Flores, que criaron en conjunto. A pesar de toda esa desgracia, la empresaria pidió por sus redes sociales. Me desvinculo de toda utilización de mi nombre mediante hashtag o youtubers que, para hacer una defensa mía, atacan y hacen daño a miembros de mi familia, dijo. Para Olga Moreno, tanto Antonio David Flores como Rocío Flores son su familia, y dejó claro con ese comunicado que no consentirá cualquier tipo de ataque, pues así lo dicta su corazón. Aunque ella vivió un trago amargo en el último cumpleaños de su hija, Lola, al verla tan expuesta por redes sociales, quiso ser transparente y sincera sin ofender a nadie. Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo. Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Desde que Olga Moreno se enteró de la aventura de Antonio David Flores, se le vino el mundo encima. No supo cómo enfrentar la desdicha y, por mucho tiempo, lo que hacía era llorar. Se apoyó en Rocío Flores y sus amigos. Se fue de vacaciones y recuperó la sonrisa. En Sálvame, Jorge Javier Vázquez ha seguido el drama familiar de manera consecuente y le dejó claro a Olga Moreno que ya es hora de que empiece a hablar y a contar sus episodios de dolor con el ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.